Paisaje destructivo, se siente el fuego vivo Las sombras se proyectan sobre muros de ladrillos Cae la noche y gritos llenan mis oídos Sube, la luna sube contemplando los aullidos Se rompe un cráneo, una botella cae al suelo Corre la sangre roja que dibuja un riachuelo Sirenas que resuenan en tu mente al caminar En la justicia en busca de morlacos que amasar La indignación que se apodera de mí La conspiración llegó hasta lo más profundo del cuerpo Gritando dentro de un desierto de cementicera Con ninguna pretensión más que entregar el alma entera Y es que en el mundo ya no existe en quien confiar Secuestraron la justicia, sepultaron la verdad Bajo la mira de quien busca una fisura Los que ostentan el poder se cagan sobre tu persona Maldigo la solitaria, figura de la bandera Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucan El trino de la Canaria, el combo con su planeta La tierra y toda su grieta, porque me ha quejado un pesar Y así nos damos cuenta, como todo es una mierda Como la soberbia y la arrogancia privan tu conciencia Como no se engaña el tiempo sin poder volver atrás ¿Cuán viejo tenis que ser para darte cuenta de lo mal que estás? ¿O que estuviste y no dijiste ni pensaste Que la carne se marchita de forma tan implacable? Tus acciones del pasado son el fruto del presente Por eso tu puta desgracia me parece consecuente ¡Idiota! Camino solo bajo nubes de carbón Mi sombra se escabulle como insectos en tu habitación Anestesiado por el frío amanecer Lo lamento por las víctimas que no se lo merecen ¡Hijo de puta! Carga tú con tus cadenas Que todos llevamos algo parecido a una condena Por eso yo maldigo esta nefasta realidad Por gente que se pasa por el pico a los demás Maldigo la solitaria, figura de la bandera Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucana El trino de la Canaria, el combo con su planeta La Sierra y toda su grieta, porque me ha quejado un pesar La Sierra y toda su grieta, porque me ha quejado un parque a las víctimas